About Fashion, un encuentro organizado por la Asociación Industrial de Confeccionistas del Paraguay que será el 23 y 24 de febrero en el Carmelita Center. El objetivo es capacitar a emprendedores en la industria textil para el desarrollo de colecciones según las necesidades del mercado. El encuentro contará con la presencia de reconocidos diseñadores que expondrán sobre las diferentes tendencias en el mundo de la moda y el diseño para los próximos años ilustrados con inspiraciones y ejemplos. El seminario tiene un costo de 100.000 guaraníes para estudiantes, 200.000 para miembros de la Asociación de Confeccionistas y 280.000 para los no socios. Para La Nación, soy Daniela Espinosa.